LUCERITO DEL AMOR Mi corazón se enamoró de ti, mi amor Te eligió para que mi pecho reinara Mi corazón se enamoró de ti, mi amor Te eligió para que mi pecho reinara Música Tú eres mi persona favorita, la que da sentido a mi vida Tú eres mi persona favorita, la que da sentido a mi vida Te amo mi amor, te amo mi amor Juntos luchando por nuestro amor Te amo mi amor, te amo mi amor Juntos luchando por nuestro amor Música 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 Mi corazón se enamoró de ti, mi amor Te eligió para que mi pecho reinara Mi corazón se enamoró de ti, mi amor Te eligió para que mi pecho reinara Música Tú eres mi persona favorita, la que da sentido a mi vida Tú eres mi persona favorita, la que da sentido a mi vida Te amo mi amor Te amo mi amor, te amo mi amor Juntos luchando por nuestro amor Te amo mi amor, te amo mi amor Juntos luchando por nuestro amor Música Yo te cuidaré como una flor, no te dejaré mi amor Porque tú siempre serás la daña de mi corazón Yo te cuidaré como una flor, no te dejaré mi amor Porque tú siempre serás la daña de mi corazón Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.